A bailar, a bailar con Maga Y si quieren tomar clases de baile conmigo pueden venir a las clases especiales que además vamos a estar grabando para youtube para que puedan bailar acá también Y voy a estar en Tigre, en Ramos Mejía, en Zarate y en Lomas de Zamora Acá está la página, está toda la información Y si no aparece su ciudad pueden comentar acá abajo en los comentarios Y en las más votadas voy a hacer lo posible para ir, conocerlos y bailar juntos Recuerden que el tutorial va a ser en Espejo para que lo puedan aprender tal cual lo ven en la pantalla ¿Están listos para arrancar? ¡Vamos! Arrancamos, vamos a avanzar con la pierna derecha, sube la mano, pierna izquierda, sube la otra mano Vamos a bajar, me agarro y subo, eso Ahora se vienen dos caderas y acompaña el brazo en esta posición y hacemos uno, dos Eso, cuando llego acá el brazo queda y la cabeza va a mirar a este costado y vuelve Eso, ya que hacemos dos cinturas, cintura vamos bajando, agarro, subo, quedan las manos en la cadera y hacemos cadera a la derecha, cadera a la izquierda Y ahora se viene una cabeza hacia un lado, hacia el otro y junto Eso, vamos a repasar de nuevo lo que acabamos de aprender y va, avanza, avanza, bajo, subí, cadera, cabeza, cintura, cintura, subo y cadera 1, 2, 3, 4, cabeza, 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 ya Ahora voy a avanzar y la mano va a ser como que agarra algo delante de la cara, ¿sí? Entonces avanzo, cuando junta bajan las dos hacia atrás Y ahora la siguiente parte es para bailarla de a varias personas Los bailarines de Taylor van bajando en este paso Pero como son muchos y para no quedarse parados podemos hacer este otro paso hasta que nos toque nuestro turno Y en el tercer tiempo bajamos Y ahora se vienen brazos, brazos, pega, pega, cabeza Ahora las rodillas van a mirar hacia el frente Suelta bola hacia atrás y hacemos una onda Subimos y termina esta corio Voy a repetir lo que acabamos de aprender este final Entonces avanzo Hacia atrás Espero, espero Bajo Brazos, brazos, pega, pega Cabeza Y sube la onda Y ahora vamos a practicar la coreografía con música Terminamos de aprender la coreografía con música Espero que les haya gustado y que les hayan divertido muchísimo Recuerden compartir este video con sus amigos, dejarme su like y suscribirse al canal También pueden seguirme en mis redes sociales de acá abajo Que yo estoy siempre respondiendo sus mensajes Dándole muchos likes, corazones Así que aprovechen para estar más en contacto conmigo aparte de los videos Espero que se diviertan mucho bailando esta coreografía Los quiero muchísimo y nos vemos muy pero muy pronto Hasta la próxima